Este vestuario es un poquito como el alma de Julio, ¿sabes? Es algo que es con mucho caos, con muchas cosas, con muchos sentimientos diferentes y que casi no es acabado. El costume es la ropa de la boda, entonces es justo el final del primer acto. Y después soy siempre con el costume del principio, que es un costume blanco, una ropa blanca, pero está también, está un poquito destrozado, es marroto, hay cosas que salen, es muy asimétrico. El papel de simbología, ¿no? Aquest vestido es una mica, también, la forma es como una rosa, está pensado que la idea es que se vea desde fuera una rosa. Lo que también decimos de la esquina, la esquina va completamente abierta. Sí, una cosa especial de ellos que son los tejidos y la manera de trabajar, los volums. Así, si veíamos solo un vestido, puedes pensar, pero después si veías otras cosas, esto es de Romeo, vestuario de las noias, todos los materiales que hemos hecho servir para las noias. Gracias. 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 Gracias.